Hola, ¿qué tal amigos del canal? Hoy nos trasladamos a las míticas calles de Nueva York a través de la web apoli.org para traeros los sonidos, los sonidos en este caso del desfile, del tradicional desfile de Coney Island, que están interpretando, ¿escucháis? La banda sonora de La Sirenita, la grabación es de 2019, 22 de junio de 2019, y la grabó un tal Carlo Patrao. ¿Escucháis? Me encanta, me encanta viajar por la web apoli.org y de descubrir estos sonidos grabados por usuarios anónimos que nos traen estas grabaciones tan bonitas. Festival de Coney Island. Vamos a aprovechar para viajar a través del satélite y ver estas calles. Estamos en Coney Island, Nueva York. Vemos cerca un campo de béisbol, un deporte bastante famoso, muy practicado en Estados Unidos, ¿verdad? Y si vamos un poquito hacia atrás, encontraremos exactamente dónde nos encontramos. Vamos al sur de la ciudad de Nueva York, cerca del barrio de Brooklyn, a un desfile precioso con la canción de La Sirenita de Fondo. Qué bonita interpretación, ¿verdad? Y me encanta el sonido ambiente. Escuchamos ese coche de policía silena. Y ahora ya se aleja. Bueno, espero que lo hayáis disfrutado. Seguimos por el canal y trayendo los mejores sonidos de la ciudad de Nueva York. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!